el martillo de smoth, el martillo de smoth es un arma bastante buena que se hace con un martillo o masa puede ser también masa, subida a más 10 obviamente y usando el arma de smoth es un arma bastante buena como he dicho en pvp, pvp no me ha gustado nada porque es muy lenta y las armas lentas siempre tienden más a poder hacerte contra ataques escala en D con fuerza y ahí tenéis la historia de el típico martillo de smoth lo único que si tiene son ataques, los ataques típicos que hacen smoth mucho, que eso sea lo bueno pero lo malo de esta arma es que es muy 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 pesada, muy pesada, teniendo mucha fuerza pero es que es muy pesada y hace que pese mucho tu equipo en general, te vas a mover más lento vas a rodar más lento y vas a gastar mucha estamina, mucha fuerza bueno ahí veis los ataques que tiene, los típicos de smoth, vaya el ataque fuerte a dos manos y el ataque débil y poco más que decir, un arma bastante recomendable en pvp pero muy poco recomendable en pvp, así que ya está